Hoy vamos a dedicar la clase a la suite de danzas barroca. Quizá no es tan conocida como las sonatas o como los conciertos, pero es una música fundamental, porque las danzas en el Renacimiento y en el barroco eran algo que estaba muy metido, muy introducido dentro de la cultura y de la sociedad. Cualquier persona que se considerara educada tenía que saber bailar y tenía que saber bailar bien. Suite significa en francés serie. Por consiguiente, Suite de Danzas es una serie de danzas que a veces iban precedidas de una introducción que no era una danza. La conocíais todos, quizá lo que no sabíais es que esta Badinegui pertenece a la suite orquestal número 2 de Bach. Tiene una introducción que no es una danza, que es una obertura, y luego tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis movimientos que son danzas o tienen relación con la danza. La Badinegui es el último movimiento de esta suite. Badinegui viene de Badinats en francés, que significa broma. Por esa razón, esta pieza es una pieza viva, jocosa, cortita, breve y tiene un poco ese aire de danza. El rondó es una pieza que tiene relación con la danza. No es una danza en sí, pero tiene relación. Una sarabanda es una danza, una bugue es una danza, una polonesa es una danza, un minuet también es una danza. Vamos a volver a esta Badinegui y vamos a ver los instrumentos que hay. En el medio está el traverso, la flauta travesera, porque esta suite tiene como instrumento solista la flauta travesera. Sin embargo, es una flauta travesera un poco particular. ¿Os habéis dado cuenta? ¿Por qué es particular? Porque es de madera. Porque la actual no es de madera, la actual es de metal. Sin embargo, este grupo lo toca con instrumentos originales. En el barroco, la flauta travesera se llamaba traverso y era de madera. Y no tenía llaves como la actual, sino que tenía simplemente agujeros para tapar. Que, por cierto, traverso y flauta travesera vienen de transversal, de que la flauta se tocaba de forma transversal. Pero además hay más instrumentos. A la izquierda veis que hay dos violines, a la derecha del todo hay una viola, detrás de la viola, aunque no se ve muy bien, hay un contrabajo, un poco más a la izquierda de la viola hay un violonchelo y detrás, que se ve mucho, está el clave. Esta suite orquestal número 2 de Bach fue compuesta para flauta solista, dos violines, violín 1 y violín 2, viola y lo que se llamaba bajo continuo. Vamos a ver hoy que es el bajo continuo, que es algo muy propio precisamente del barroco. Vosotros recordáis que el otro día yo os hablaba de la armonía y decíamos que había dos escalas, que eran la mayor y la escala menor, que tenían siete notas cada una y que la combinación de estas siete notas, una detrás de otra, daba lugar a melodías y la combinación simultánea de estas notas daba lugar a la armonía y a esos acordes. Bueno, pues el bajo continuo es la parte de la música que se dedica como función fundamental a la armonía, pero no se asigna a unos instrumentos concretos, sino que es el grupo el que decide qué instrumentos van a ejecutar esa parte que es el bajo continuo. Entonces, claro, lógicamente si tenemos acordes, si tenemos armonías, necesitamos un instrumento que pueda tocar varias notas a la vez. Por ejemplo, el clave, ¿no? El clave toca varias notas a la vez. Por ejemplo, el laúd podría ser también un instrumento polifónico, ¿no? Que tiene esa capacidad. Bien, pues necesitamos como mínimo un instrumento polifónico. Puede haber más que ejecuten el bajo continuo, pero por lo menos uno. Y luego tiene que haber por lo menos un instrumento que realice las notas más graves de esos acordes, como la melodía grave, digamos, sobre la que se edifican esos acordes y luego ya encima de los acordes estaría la melodía, ¿no? Ahí no tenemos uno, tenemos dos, el violonchelo y el contrabajo. Así que la parte del bajo continuo, en este caso, este grupo lo ha decidido así porque Bach no pone qué instrumentos lo desarrollan, ellos han decidido que va a ser un clave, un violonchelo y un contrabajo. Vamos a ver ahora otra danza de esta misma suite que se llama polonesa y vamos a ver cómo el bajo continuo es otro grupo distinto y lo realizan otros instrumentos. ¡Gracias! ¡Gracias! Primero, carácter marcial, muy bien, un carácter de marcha, muy bien. Segundo, ritmo, ternario, uno, dos y tres, así como de forma muy gruesa, ¿no? Tercero, instrumentos, es una pieza que forma parte de la misma suite, por consiguiente deberían ser los mismos instrumentos, pero cambian los instrumentos polifónicos que realizan ese bajo continuo, ¿verdad? Ya no tenemos un clave. Ahora tenemos dos instrumentos que además son un poco raros. El que está delante se llama tiorba y es como un laúd más grande y con el mástil muy largo. Es un laúd más grave que, claro, como tiene muchas cuerdas y se puede impulsar, hace las veces de instrumento polifónico. Y detrás tenemos una espineta que es como un clave, lo que pasa es que tiene la caja, tiene otra forma, ¿no? Es más pequeñito, suena un poco menos, pero tiene un timbre bastante parecido. Entonces, en este caso, el bajo continuo lo hacen dos instrumentos polifónicos y dos instrumentos graves. Las polonesas de Chopin mantienen los mismos rasgos característicos de esta danza que es una polonesa, que es una danza que viene originalmente de Polonia y que tiene como dos características fundamentales, que tiene carácter de marcha y que tiene ritmo ternario. Las suites barrocas, como os digo, estaban formadas por danzas, pero estas danzas pueden estar compuestas para ser bailadas, pero también pueden estar compuestas simplemente para ser escuchadas, aunque mantengan los rasgos de la danza original. Por ejemplo, los valses de Chopin tienen carácter de vals y características del vals, pero no fueron compuestos para ser bailados en un salón, sino para ser escuchados. Entonces, claro, el hecho de ser compuestos para ser escuchados permite estilizar mucho la danza y complicarla y hacerla como más interesante y más artística a la escucha, que si simplemente se compone para ser bailada. En la Edad Media simplemente se improvisaban y luego ya se empezaron a escribir, sobre todo con la imprenta, que la imprenta llegó a principios del siglo XVI y entonces empezaban a publicar danzas de dos en dos y luego empezaron a coleccionarse y a publicarse conjuntamente un mayor número de danzas y apareció esta forma de la suite. ¿Qué es el área de la suite en Ré de Bach? Así la llamamos, efectivamente, área de la suite, porque es uno de los movimientos de la tercera suite orquestal de Bach. Esa tercera suite de las cuatro que tiene, tiene los movimientos Obertura, Aria, Gabota, Bouguet y Giga. La Obertura, obviamente, es un movimiento no dancístico, una introducción y el área que hemos escuchado, en principio, tampoco tiene carácter de danza. Hemos dicho que una suite de danzas era una colección de danzas, pero esta es una excepción porque el área no tiene carácter de danza. Un área, sobre todo la conocemos en conexión con la ópera, es una melodía que habitualmente es cantada por una voz solista y en este caso no tenemos una voz que la cante, pero sí que tenemos a los violines primeros que realizan esa melodía principal y luego el resto realiza el acompañamiento. Esta suite es interpretada por una orquesta entera. Estamos hablando de que son suites orquestales y, claro, igual no hemos caído, pero resulta que en los otros ejemplos que he puesto antes no había orquesta, había un grupito de instrumentos, pero a eso no se le podía llamar orquesta. Y esto es porque las voces que intervienen en la composición pueden ser interpretadas por un solo instrumento, un solo violín primero, un solo violín segundo, una sola viola, o pueden ser interpretados por varios instrumentos, muchos violines primeros, muchos violines segundos, muchas violas, muchos violoncelos, muchos contrabajos y ahí tenemos un clave que es el que realiza el continuo y diréis, hombre, ya, y hay timbales también y resulta que en el área no aparecían. Pues claro, porque en el área solamente interviene la cuerda, pero en la obertura intervienen todos, intervienen los timbales, los oboes y las trompetas que están ahí. Hemos visto segunda suite orquestal de Bach, tercera suite orquestal de Bach, tiene cuatro, vamos a hablar fundamentalmente de Bach, pero no es el único compósito del barroco que tiene suites, hay compositores como Telemann, por ejemplo, que tiene también suites orquestales, como Händel y otros, muchos compositores barrocos, pero además es que no solamente existen las suites para orquestas, que hay suites para un montón de variedades instrumentales diferentes, por ejemplo, las suites para teclado. Bach tiene suites inglesas para teclado, que estaban compuestas al estilo de la música barroca inglesa, tiene suites francesas, que estaban compuestas al estilo de la música barroca francesa, y tiene también suites alemanas que se llaman, tienen un nombre particular y se llaman partitas. Pues vamos a escuchar alguna danza de la segunda partita para teclado de Bach. Instrumentos de teclado, pues podían utilizarse cualquiera de los que fueran asiduos en el barroco, normalmente se tocan estas partitas con claves y se interpretan con instrumentos originales, pero actualmente también podemos utilizar el piano, y entonces también se interpretan las partitas en piano. Entonces vamos a escucharlo con piano. Música La sarabanda y la mayoría, la mayoría no todas, de las danzas que intervienen en las suites, tienen forma que llamamos binaria, tienen dos partes, las dos partes guardan relación entre sí, no era muy diferente la primera de la segunda, pero sí que son distintas, entonces son formas muy sencillas en realidad, y luego cada una de esas partes se repite, pero como os decía, era muy típico en el barroco que las repeticiones fueran ornamentadas, variadas, que cambiara algo, ¿no? Y esto, incluso siendo interpretada con un piano, pues también lo hacen. La sarabanda es una danza, pero esta danza está muy estilizada, esta sarabanda de Bach está muy estilizada, o sea, es muy musical, ¿qué os parece? ¿Qué carácter tenía? ¿Os ha gustado? ¿Os ha emocionado incluso? A mí me parece una cosa, bueno, impresionante, bellísima, emocionante, íntima, ¿no? Interior, casi contemplativa, es como si alguien nos estuviera hablando, como si esa melodía fuera alguien que está ahí y que nos está contando cosas y tú solamente le puedes escuchar porque nos está contando unas cosas muy suyas, ¿no? Pues esto en realidad era una danza. La sarabanda originalmente tiene ritmo ternario, que esto sucede en esta sarabanda de Bach y es una danza lenta que también sucede, ¿no? Esta danza por estilizada que esté en la suite era lenta. Vamos a ver cómo sería una sarabanda bailada. Es lenta y es ternaria. Es una danza originaria de España o de las indias de América. Vamos a ir a otro baile a ver si os parece que esta alemanda, que es otra danza típica en las suites, que originalmente sería de esta forma, si os parece a una alemanda de alguna suite de Bach. Binario. Binario. Bueno, tenéis el carácter más o menos, moderado, no es muy rápido y es binario. Bueno, pues vamos a volver a la segunda partita para teclado a ver si se parece o no se parece. A ver qué opináis vosotros. ¿Se os parece o no se os parece? Alguna reminiscencia sí, pero en realidad esto está mucho más estilizado, o sea, está compuesto con la intención de ser muy musical. O sea, aquí no es que nos den muchísimas ganas de saltar a la pista y ponernos a bailar, sino nos dan ganas de sentarnos y prestar atención a ver qué está pasando. Este también tiene un carácter un poco íntimo, melódico, tranquilo y a mí me parece también muy artístico. no solamente hay suites orquestales y suites para tecla, sino que también hay suites, por ejemplo, para cello solo. Este es el preludio de la primera suite para cello de Bach. Corresponden los movimientos de la suite al preludio, alemanda, currant, sarabanda, minuets, unidos y giga. La giga la podemos comparar con una danza que se bailaba originalmente y vamos a ver si a vosotros os parece que en este caso tiene más relación con la danza bailada o no, o está tan estilizada igual que pasaba con la sarabanda que casi casi no se reconoce. Vamos a ver qué opináis. Carácter movidito, ¿no? Vamos a ver el ritmo ahora. Bueno, pues ahora vamos a escuchar una, a ver, una giga también barroca danzada. Es alegre, viva y además es binaria de su división ternaria. ¿Os parece en este caso? Un poco, ¿verdad? Esta giga pertenece también a una suite que compuso un compositor francés barroco que yo no conocía, Charles de Paz. Hemos visto ya el preludio y la giga que ambos pertenecen a esta primera suite de cello de Bach. Y vamos a ver ahora suites para violín solo de Bach. La más famosa es la tercera, de las tres que tiene la tercera, pero hay un movimiento de una suite bastante famoso y es artísticamente algo increíble. Es un monumento dentro de la música de Bach. Esta es la chacona para violín solo de Bach. Es el último movimiento de la segunda partida para violín solo. La chacona dura casi casi 15 minutos. Por sí sola dura más que los otros cuatro movimientos juntos. Entonces, tiene tanta personalidad musical y tanta entidad que muchas veces se toca como pieza independiente de la partida. Bach además compuso esta chacona después, por lo visto, después de la muerte de su primera esposa, María Bárbara. Y sí que es verdad que es como un lamento, es muy intensa emocionalmente. Pero la chacona originalmente es al revés, es una danza incluso erótico-festiva, o sea, era como de jolgorio absoluto, que no tiene nada que ver con la forma en que evolucionó después. La característica principal de la chacona es que no tiene esa forma binaria que hemos visto tan sencilla de otras danzas. La forma es la de un tema con variaciones. Hay una melodía muy corta, digamos una célula melódica muy corta sobre la que luego se hacen variaciones que es esta. Cuatro notas descendentes que en realidad Bach, que hace maravillas musicales con esta chacona, que lógicamente esto que es muy sencillo pues lo esconde, lo adorna, lo utiliza de base pero va mucho más allá. Son cuatro notas descendentes que en principio deberían ser estas pero a veces son y a veces son depende del momento. Entonces están ahí de alguna manera y además de esta célula melódica sobre la cual se construyen todas las variaciones que se encadenan esta chacona que son muchísimas, pues hay una secuencia de acordes típica, empieza con el de la primera nota, sigue con el de la segunda, el de la quinta, el de la primera, el de la sexta, el de la segunda o la cuarta que utilizan parte de notas comunes, el de la quinta y el de la primera. Estas son las secuencias. Entonces voy a tocaros un poquito el comienzo para que podáis escuchar dónde está esa melodía de cuatro notas ahí al principio de la chacona. ¿Lo habéis escuchado? Bueno, pues obviamente está un poco ahí aunque no se escuche tanto pero esa forma descendente en realidad es lo que produce un poco en parte el carácter de lamento que tiene esta pieza. Es un descenso un poco triste. Bueno, y para compensar esta tristeza y que podáis iros a casa muy contentos voy a poneros una suite orquestal que yo creo que conoceréis. trompeta natural la trompeta barroca todavía no tenía las válvulas los pistones las diferencias de altura se consiguen variando la presión de los labios para emitir de forma distinta el aire y lo mismo las trompas. Bueno, esto es uno de los movimientos de una de las tres suites que componen la música acuática de Händel. Música acuática de Händel es una serie de suites tiene tres suites ¿vale? La segunda tiene una obertura esta danza hornpipe que es la que hemos escuchado un minueto una pieza lenta y una bougue que es otra danza. La hornpipe es una danza originalmente de Inglaterra o de Irlanda es ternaria como habéis visto Händel es verdad que era alemán pero luego se trasladó a vivir a Inglaterra y ahí estuvo trabajando para nobles porque en el barroco las opciones de un músico eran trabajar para la iglesia como maestro de capilla o trabajar para los nobles y Händel compuso música por ejemplo para el rey Jorge I de Gran Bretaña. Esta música la música acuática como os digo está formada por tres suites y Jorge I de Gran Bretaña quiso que fueran estrenadas para amenizar una excursión que él planeó a lo largo del Támesis él con su corte de nobles unos cuantos nobles que querían subirse en una barcaza salir del palacio de Whitehall llegar hasta Chelsea allí un rato por ahí a lo que fuera y luego volver de excursión por el Támesis y finalmente llegar a Whitehall y mientras tanto para amenizarles esa excursión pues ya estaban los músicos los 50 músicos por lo menos o más que interpretaron esta música acuática que tiene como os digo tres suites hemos escuchado solamente un movimiento de la segunda suites esta excursión amenizada con música tuvo lugar el miércoles 17 de julio de 1717 le gustó tanto al rey Jorge I que los músicos tuvieron que repetirlo como tres veces las tres suites o sea toda la obra completa y la excursión tuvo lugar desde las 8 de la tarde hasta las 12 y pico de la noche que volvieron y los músicos estuvieron todo el rato tocando menos un ratito mientras estaban los nobles en Chelsea que oye pues ellos se relajaron y descansaron pero vamos fue pues eso todo un acontecimiento y con esta música festiva quería terminar la clase que me hubiera gustado dedicar también a más que no